Hola que tal gente bienvenidos a este su canal TajoSelfull en esta ocasión me han traído un Samsung Galaxy J5Prize el cual se encuentra con una cuenta de Google FRP en un video anterior le hicimos un restablecimiento a datos de fábrica ya que contaba con un patrón de bloqueo debido a ese proceso algunas personas les quedó en la cuenta de Google entonces por ello me di a la tarea de hacerles este video para quitar esta cuenta de Google FRP este método vamos a hacerlo totalmente gratuito pero vamos a requerir de nuestra computadora o PC entonces bueno, en la descripción de este video pues les dejaré el programa con el cual vamos a quitar esta cuenta de Google es un método 100% fácil, sencillo además recordarles que para poder quitar para que su dispositivo celular sea reconocido por la computadora o PC tendrán que instalar los drivers o controladores Samsung en la descripción de este video pues les dejaré un link para que vean como hacer este proceso y además puedan descargar los drivers si? bueno entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a irnos a nuestro programa bueno primero que todo vamos a vamos a regresarnos vamos a estar en inicio nos vamos a inicio bueno, nos quedamos aquí ahora lo que vamos a hacer vamos a descomprimir nuestro archivo FRP vamos a darle en extraer extraer le damos a extraer y esperamos un momento y puedes ver que aquí nos ha dejado nuestra carpetica entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a darle doble click vamos a entrar en ella vamos a entrar aquí nos botó FRP nuevo método otra vez damos doble click ahora vamos otra vez a nuestro archivo vamos a descomprimirlo nuevamente si? vamos en extraer aquí aquí nos dejó la carpeta doble click nuevamente y aquí está nuestro programa el cual dice fui yo FRP puedes contarlo desde arriba uno dos tres cuatro cinco seis el sexto programa aquí vamos a dar doble click o si quieres dar click derecho y le das ejecutar como administrador es lo mismo aquí esperamos otra vez damos doble click ahora cerramos la carpeta y aquí nos quedó nuestro programa totalmente abierto entonces que lo que vamos a hacer vamos a conectar nuestro teléfono vamos a conectarlo bueno se recomienda que tengamos un cable USB 100% bueno entonces aquí vamos a buscar nuestro dispositivo nos vamos aquí en esta flechita está hacia abajo aquí está Samsung móvil USB modem 13 con 82 bueno quiere decir que ya está reconociendo nuestro dispositivo entonces si o si pues tenemos que instalar los drivers Samsung para que nuestro teléfono sea reconocido por nuestra computadora o PC ok entonces bueno una vez que ya hicimos esto lo que vamos a hacer vamos a irnos donde dice llamada de emergencia vamos a irnos a esta opción llamada de emergencia ahora vamos a presionar un código el cual se los dejaré en la pantalla el cual es de disco numeral 0 de disco numeral esperamos de que nos mande un pantallazo bueno ya si te demora en aparecer pues pues puedes intentar dos o tres veces pues a veces que demora para aparecer pero si aparece entonces bueno una vez que estamos en esta opción bueno aquí lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí donde dice room pues una vez que ya reconoció nuestro dispositivo vamos a darle aquí donde dice room damos aquí y ahora nos pregunta algo y damos en aceptar ahora nos volverá a preguntar y vamos a dar otra vez en aceptar pues aquí nos pregunta porque nuestro teléfono tiene que estar metido en este modo entonces pues aquí nos toca esperar puedes ver que ha mandado como unos comandos y pues acá nos mandará un aviso el cual dice permitir depuración por UCB entonces vamos a habilitar este botoncito donde dice permitir siempre desde esta computadora habilitamos tocamos aquí y ahora una vez vamos a darle aquí donde dice aceptar bueno ahora vemos como empezó como a correr ya lo del proceso acá entonces pues aquí vamos a dejar con nuestro teléfono tranquilo puedes ver que se ha metido en un boom y pues ahora lo reiniciará y pues quitará esta cuenta de google puedes ver que lo apagó entonces bueno aquí esperamos de que nos encierne aquí lo dejamos un momento que tal Nancy para mí no tenia a correr ya que ahora mismo me toca obligatoriamente aprender a manejar el botoncito ¿en serio? sí porque ya tengo que estar trabajando entonces a veces no puede llevar a extraerme y me toca buscar quien me... ¿ah? yo no estoy trabajando con un chico poniendo cámaras de seguridad todas las cosas con el hermano del muchacho del infierno ah del infierno entonces me toca aprender obligatoriamente y efectivamente ya estuve platicando que se me había dado miedito ya ya bueno me pido yo entonces podemos ver amigos que ya nos ha reiniciado nuestro teléfono ahora lo que hacemos es deslizarlo y podemos ver que ya estamos dentro de nuestro dispositivo celular Samsung Galaxy J5 Prime bueno recordarles que este método aplica para varios modelos tanto como para el A12 como para... algunos entre otros pues te tocará testear de que te mande a ese modo entonces quiere decir que si podrás quitar esta cuenta de Google entonces ahora vamos a irnos acá a Justest y puedes ver que ya estamos dentro de nuestro teléfono acá nos vamos a acerca del teléfono vamos a acerca del teléfono vamos acá donde dice información de software puedes ver que está en Android 8 8.0.0 acá puedes ver el número de compilación acá puedes habilitar si puedes habilitarla acá puedes ver que que está con con una revisión de seguridad del 1 de agosto de 2019 acá retrocedemos hacia atrás hacia atrás y puedes ver que se habilitó la opción de desarrollador y pues ya si tú quieres habilitar ya lo del modo OEM puedes habilitarlo das en activar pero igual pues la cuenta de Google ya no existe en este dispositivo pues si quieres puedes reiniciarlo puede hacer lo que tú quieras pero la cuenta de Google ya no existe en este dispositivo así que este es un método 100% efectivo espero de que cuiden este programa pues que lo valoren así que si no te has suscrito a este canal que esperas activa la campana para que YouTube te notifique sobre todos los videos los cuales estaré subiendo a este canal el cual es TajoSelfool además regálame un like deja un comentario positivo y ya si deseas invitarme a un café o un helado en la descripción de este video pues te dejaré mi cuenta Paypal para que me hagas una donación si? si así lo deseas recuerda que esto es totalmente gratuito puedes ver que estamos dentro de nuestro dispositivo aquí ya desconectamos aquí ya nuestro teléfono está 100% funcional para poder hacer con él lo que queramos hacer acá puedes ver pues la cuenta de Google ya no existe nos vamos a cuenta, cuentas y pues acá aparece para agregar una nueva cuenta si amigos? así que pues no olvides compartir este video en todas tus redes sociales recuerda que soy TajoSelfool y en la descripción de este video pues te dejaré tanto los drivers para que puedas instalarlos y como ese programa para que puedas descargarlo y tú mismo puedas quitar la cuenta de Google a ese Samsung Galaxy